Esa racha quiere conmigo Yo ando por el party perdido Quiero ir pa' mi cuarto a hacer ruido Chopsie te quedaste dormido Esa racha quiere conmigo Yo ando por el party perdido Quiero ir pa' mi cuarto a hacer ruido Chopsie te quedaste dormido Con mi perrito siempre estamos ballin' Si no es pa' dile don't call me Déjalo ir, keep it rollin' Los Benjamines keep it comin' Ella es volatí como VTC Me dice que yo la hago enloquecer Pide botella porque tiene sed El party explota, sube la nota, fotos al MD Esta noche estamos chillin' Lo presiento y tengo un feelin' En el brazo un Richard Milly Y en el riño un pal de Philly Esa racha quiere conmigo Yo ando por el party perdido Quiero ir pa' mi cuarto a hacer ruido Chopsie te quedaste dormido Chopsie te quedaste dormido Superfly, Adidas son ma' fit Tengo ajo drag en el beat Tamo' encendido, tamo' live En mi ganga solo perro de elite Noche de exceso y mucho esfuerzo buscando un millón Pensando en barra, estoy con mis panas quemando en el sillón Ella me llama, dice que quiere estar conmigo hoy Llego volando y aterrizo en su habitación Esta noche estamos chillin' Lo presiento y tengo un feelin' En el brazo un Richard Milly Y en el riño un pal de Philly Esa racha quiere conmigo Yo ando por el party perdido Quiero ir pa' mi cuarto a hacer ruido Chopsie te quedaste dormido Esa racha quiere conmigo Yo ando por el party perdido Quiero ir pa' mi cuarto a hacer ruido Chopsie te quedaste dormido Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Gracias!